Bueno, estamos ya de regreso y me da gusto tener aquí al doctor José Inocente Arisa Tapia, doctor de profesión y bueno, es un aspirante a la precandidatura, también por Morena para el municipio de Acapulco, a quien saludo, doctor. ¿Qué tal, José Julio Tocayo? Muchas gracias por la invitación, bien. Bueno, pues hay que, otra vez, porque si no, luego dicen que aquí no hay condiciones. No hay condiciones. Está bien, hay que extremar precauciones. No, realmente nada más falta que te hagamos el lavado. Bueno. No, ya nos sanitizaron antes de entrar aquí. Ya. Qué bueno, tienen todas las medidas. Sí, sí. Doctor, pues realmente, pues ayer se dio, pues ya por concluido los registros y vimos por ahí. Ayer cerró el registro para... Alcaldes. Las y los que aspiren a las alcaldías. Ah, me la las. Por Morena. Y bueno, este proceso, usted también se registró, ¿qué día? Yo me registré desde hace cuatro días, cumplí con todos los requisitos, estamos en regla, soy militante activo de Morena, soy afiliado al partido desde hace años, y hemos hecho actividades partidistas. Tienes una agrupación, ¿verdad? Además, tenemos una asociación civil con la que desde hace más años, antes de entrar a la política, hacemos asistencia social en las comunidades y colonias del puerto de Acapulco. ¿Cómo ves la situación en Acapulco, en este gobierno? Te pregunto, porque muchos, hay cosas buenas y cosas malas, pero a veces dicen, esta persona, no todos, van a ver qué agarran, y yo creo que más que nada, y muchos con todo respeto, pues llevan una intención, van con lo que es, lo que dice la cuarta transformación. Llegaron, por la suerte de que, pues, en el gobierno, en la elección, donde venía la boleta Andrés Manuel. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la intención? ¿Estás arropado con esta cuarta transformación, en lo personal? Yo me siento identificado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, admiro su trayectoria, su tenacidad, su perseverancia, tengo algunas diferencias de opinión en algunas actitudes y decisiones que él toma, nadie es perfecto, y tiene uno que ser crítico aún al interior del partido. Yo lo que veo en Acapulco es una crisis de cuadros políticos, una perversión de lo que se pretende, de lo que debería de ser la política, y muchos de los que aspiran, y muchas, pues nada más lo están viendo efectivamente como un botín, no hay realmente un interés de servir Acapulco. Yo creo que los perfiles y el historial de cada quien es lo que debería de revisar el partido para llevar efectivamente al frente, en las boletas, pues a las mejores mujeres y a los mejores hombres, los mejores perfiles, porque efectivamente la elección no va a ser un día de campo, no va Andrés Manuel López Obrador en la boleta, entonces quienes aspiremos, pues tenemos que tener trabajo político, trabajo nuestro partido, pero sobre todo una base social que nos respalde, una base social que diga quiénes somos, de qué hemos vivido, cómo mantenemos a nuestra familia, cómo lo hemos venido haciendo durante muchos años, y qué realmente le queremos ofrecer al puerto de Acapulco con nuestro trabajo. Creo que eso sería lo importante, o que eso es lo importante. Entonces, en ese punto de vista, o tomando en cuenta esas características, yo lo que les he dicho a los integrantes de mi partido es que yo estoy listo para ganar la contienda interna, y estoy listo además para ganar la constitucional con quien nos pongan enfrente, porque creo que hay esos requisitos, hay base social, hay una buena intención, hay amor a mi puerto de Acapulco, aquí nací, aquí crecí, aquí nacieron mis hijos, aquí están estudiando, aquí viven mis padres, aquí viven mis suegros, en fin, hay mucho que nos hace que llamemos a nuestro puerto, y creo que este grupo que hemos venido conformando a lo largo de este caminar de muchos años, nos va a ayudar a transformar la realidad de Acapulco, porque realmente está en una crisis inmersa en el municipio de Acapulco. Ahora, si te has dado cuenta que han participado varios doctores también, en el mismo partido. Sí, bueno, eso es algo bueno, yo creo que los médicos de profesión, pues tenemos convicción por ayudar a la sociedad, y que se involucren todos los que tengan el ánimo de hacerlo, el tiempo y la energía, porque esto es, además de dedicarnos a nuestra profesión y a nuestras familias, genera un desgaste de tiempo, un desgaste de energía, y un desgaste económico, ¿por qué no decirlo? Porque nosotros no hemos tenido ningún cargo público, yo no he sido ni regidor ni diputado, no hemos recibido un solo peso del gobierno, y todo esto es con un esfuerzo propio, por una convicción de ayudar a nuestro puerto. Entonces, bienvenidos los que quieran a la competencia, de todas maneras les voy a ganar. ¿Vas a ganar? Sí, sin lugar a dudas, me respalda la sociedad. Doctor, en el entendido, pues, tienes proyectos, tienes programas, tienes todo, para esta situación. La interna, en esta, que ustedes, pues, están participando, se van a someter a encuestas, hay credibilidad de los sondeos que se vayan a realizar, ¿qué va a pasar? Porque muchos luego, ni les dan a conocer los resultados, y después les andan haciendo de emoción, y ya viene el brincoteo, ¿no? Pues ya me voy a otro partido, porque aquí es más de lo mismo. No todos van a entrar. ¿Estás de acuerdo? Van a seleccionar tres mujeres, digo, si no hay tres mujeres, pues van a ser dos, y tres, cuatro, me van a ser seis. Creo que es lo que, lo más comúnmente que hacen. Sí, hasta ahorita la información que nos ha dado nuestro partido, y que es pública en la plataforma, es que va a ser mediante un sondeo, una encuesta, y que ellos van a avisar quién es el ganador. Yo confío en que el partido haga bien las cosas por el bien de la misma institución, como partido, hablando del partido como una institución. Yo tengo claro que el partido debe llevar las mejores mujeres y los mejores hombres en todas las aspiraciones. Alcaldías, diputaciones federales, diputaciones locales. Y en ese sentido yo me mantengo tranquilo, Julio. La única manera de que yo no gane la encuesta, o de que yo no sea el candidato de Morena, es que el género sea mujer. ¿Otra vez? Sí, otra vez. De ahí en fuera yo le voy a ganar a cualquier aspirante con el que me midan. Porque tengo base social, porque llevo muchos años caminando en el partido, porque tengo buenas intenciones, la gente sabe de qué vivo y a qué me dedico, y vamos a hacer las cosas con honradez y con claridad, con transparencia de la ciudadanía. Entonces, yo estoy tranquilo, no me voy a andar registrando en uno y en otro y en otro y en otro cargo, porque no ando buscando chamba, tengo mucho trabajo afortunadamente. Yo pretendo servir a Acapulco desde la alcaldía, porque creo que llegando con un proyecto definido, haciendo una administración eficiente y transparente, y poniendo a gente con perfil, hablemos de mujeres y de hombres, se puede rescatar la caída en la que va Acapulco administrativamente hablando. Porque a todos nos preocupa Acapulco, y a mí más, como te dije hace rato, aquí nací, aquí estudié, aquí estudié medicina, soy orgullosamente egresado. ¿No ves bien el rumbo de Acapulco ahorita en ese momento? Yo creo que nadie en su sano juicio ve bien el rumbo de Acapulco, y lo digo con mucho respeto. Tenemos que hacer algo para que esto cambie. Y yo lo hago desde mi asociación civil, pero no es suficiente. Nosotros llevamos campañas de salud, regalamos lentes a personas de la tercera edad, llevamos flúor a los niños que están en etapa preescolar y escolar, regalamos lentes a los niños con deficiencias de agudeza visual, damos orientación legal, damos orientación psicológica a mujeres violentadas. Dentro de mi asociación hay un Frente Integral contra la Violencia de Género que dirige la doctora Yoloso Chilávila, y que está todas las semanas mandando información para prevenir este tipo de violencia, que en el municipio de Acapulco tiene altos índices también de este problema. Entonces, yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que Acapulco está bien. Yo veo un Acapulco en crisis, veo un Acapulco en picada, administrativamente hablando, y por eso esta intención de participar para la alcaldía. Creo que podemos hacer algo por nuestro puerto. ¿No te sientes desplazado de ver tanta propaganda de políticos, de morena, del partido que tú quieres? Ahí, el agandalle, el anunciarse, cuando antes criticaban y se arropan de lo mismo. Sí, yo creo que han abusado de la propaganda, no me siento desplazado porque quienes están... Pero son gandallas, pues. Sí, sí, es un abuso en la publicidad. Yo creo que estamos en una crisis muy difícil, la verdad. Quien hace eso, yo creo que es porque no tiene la base social, el arraigo en Acapulco. He visto por ahí algunos aspirantes que ni siquiera han vivido aquí en Acapulco. Entonces, obvio que tienen necesidad de tapizar en Acapulco con publicidad, porque no los conocen, no estudiaron aquí el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa. Entonces, no han hecho una vida aquí, cosa que nosotros sí. Y desde que yo terminé medicina, solo salí de Acapulco a estudiar mis especialidades médicas. Y terminando mis especialidades, he regresado a ejercer Acapulco. Trabajo en la Secretaría de Salud, en el Hospital General. Entonces, tengo vida pública y soy un hombre público. Trabajo también en la medicina privada. Y bueno, como han recibido dinero de diputaciones o de algunos otros cargos que han tenido, pues supongo que no les lastima derrocharlo de esa manera. Yo que tengo que trabajar todos los días para mantener a mi familia y para hacer algunas acciones a mi asociación civil, pues sí me dolería tirar esa cantidad de dinero que además contamina visualmente. Y en estos tiempos de crisis en que vivimos, nuestra asociación ha hecho un giro en las acciones que venía haciendo. Nosotros, te mencioné los tipos de campañas que hacíamos, pero desde que se vino todo esto del COVID, que vino a cambiar todo el esquema político, social y económico en todo el mundo, obviamente Acapulco no es la exclusión, nosotros lo que estamos haciendo es regalar kits de limpieza y cubrebocas, que no se nota porque es ofensivo estar retomando a una gente recibiendo un kit de limpieza. Yo creo que lo que se hace, se hace de corazón. Eso la gente lo sabe y a nosotros no nos va a saber dándole una despensa a la gente y subiendo la foto a redes sociales, porque creo que eso es una descortesía con la gente, es vulgar, es ofensivo, es grosero por decirlo menos. Entonces, nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, estamos esperando que mi partido decida el género. Puede ser mujer otra vez, estoy consciente y nos vamos a volver a quedar en morena. Pero si es hombre, sin lugar a dudas yo voy a ser el candidato. Entonces, estamos convencidos y la gente lo sabe, la gente lo dice. Independientemente de las publicidades, los espectaculares y este tipo de cosas, pues se corre la voz en las colonias y en las localidades. Así que estamos en paz, José Julio. Pues siempre estaremos en paz. Mientras no haya sorpresas, no haya dedazos, no haya negociación debajo de la mesa, como comúnmente se... Así es, yo lo que le digo al partido, a la dirigencia y a la ciudadanía, pues analicemos los perfiles, analicemos quienes hemos estado aquí durante años, quienes han intentado ser alcaldes por cualquier vía, por cualquier partido, sin importar la ideología partidista, derecha, izquierda, centroizquierda, como se le llame, quienes ni siquiera han tenido una vida en Acapulco y pretenden ahora conocerlo y ser los redentores, y quienes sí somos sinceros cuando hablamos de esta problemática de Acapulco y de la manera en que se pueden solucionar los problemas, porque tampoco se trata de venir a engañar a la gente. Pues no, yo creo, yo he visto por ahí, y tú también lo has visto, las críticas que le hacen a los diferentes personajes que buscaron a Gobernatura, ahora vienen para Acapulco, mano. Pues qué desgracia, porque Acapulco siempre ha recibido desgracias, hay otras desgracias más, que lleguen, y ahora le toman amor a Acapulco. ¿Cómo? Si perdiste tu registro en la encuesta para la Gobernatura, ¿por qué vas a venir a Acapulco, mano? Vete a tu pueblo, mano. Allá, pero, pues, esos anuncios todavía no han dado bien la certeza de que estén registrados, se hablaba de Pablo Amilcar, se hablaba de Betty Mujica, se hablaban de otros personajes, que ahora, por Acapulco, o sea, realmente es algo que en verdad ya no, ya no checa, pues, dijéranlo, chavo. Ya. ¿Por qué? Ya. Algo no cuincha, dijéramos. ¿Algo? ¿No? Sí, yo respeto la vida y las decisiones de cada quien, incluso las decisiones políticas, pero se vale ser crítico, ¿no? Con respeto. Yo no estoy de acuerdo en eso de que quienes aspiraron a la candidatura a gobernador, hombre o mujer, ahora quieran venir a Acapulco. Yo creo que eso es tener un rumbo no definido. Claro, digo. Eso es estar buscando chamba, es estar buscando subsistir en el ámbito político. Y yo creo que, como actores de la sociedad, podemos servir a Acapulco aún sin estar en un cargo público. Entonces, esa es mi idea, eso es lo que a mí me mueve, y por eso no estoy de acuerdo con eso, pero no quiere decir que sea malo, como dicen muchas veces en algunas candidaturas, mientras sea legal yo lo voy a hacer, esa es la mística de algunos. Entonces, como el partido no lo impide, pues lo hacen y están en su derecho, ¿verdad? Si tienen a salvaguarda sus derechos políticos, pues lo van a hacer y vamos a ver qué decir el partido. Eso lo tiene que observar la ciudadanía, pero sobre todo, José Julio, lo tiene que observar el partido. Claro, no se han reunido con Salomón Jara. No, yo en lo personal no me he reunido con Salomón Jara. Ninguno de los aspirantes, nadie, nada. Ni decirle, a ver, ustedes son los que aspiran, este asunto va a estar así, nada. ¿Y cómo les van a notificar? Pues todavía hay tiempo, apenas ayer se venció el registro, supongo que nos van a llamar para invitarnos a la unidad, para invitarnos a que se respete el resultado, todo esto que hace un partido. Pero bueno, la convocatoria de Morena es clara, yo lo que digo es que si hay civilidad y si hay altura de miras, pues ni siquiera necesitaríamos reunirnos, tendríamos que ser inteligentes y apoyar a nuestro partido, y nuestro partido, siempre lo he dicho, tendría que actuar con inteligencia, con decencia, con los postulados de la cuarta T, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y mandar a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Y así todos estaríamos en paz y ganaríamos la elección con menos dificultad, porque insisto que esto no va a ser un día de campo. No está Andrés Manuel en la boleta, y nos debe de preocupar y de ocupar a todos el armado de la planilla de Morena. Llámese, habla un general de alcaldes, diputados federales, diputados locales, y finalmente quienes van a ir a sindicaturas y a regidurías, porque esto es una gran cantidad de candidaturas que va a haber en el 2021. No, pues espérate, todavía falta. Falta primero Merequetengue, como decimos. Va a haber el desfilar, van a hacer otra cola. Va a llegar a la cola de aquí a Salcianguis, como dice alguno. Doctor, José Eriza, gracias por estar aquí. Algo que desees agregar. Mucha suerte, como a todos los que... Gracias. Nosotros hemos dado cobertura a todos, porque pues esto es un medio abierto, la verdad, ¿no? Aquí no hay partita ni nada, somos amigos todos. Y yo creo que Acapulco, por Acapulco, esperemos que le vaya bien, mano. No, no... Pues ¿para dónde le damos nosotros? Ya, pues se ha hecho la vida aquí, no vas a agarrar tu maleta a Estados Unidos, a ver suerte allá, otro estado, ¿no? A corretear el sueño americano, no vamos a ir. Bueno, aunque ya a John Biden, pues se ha portado bien, ¿no? Y hasta se va a hablar con uno, ¿no? Hasta ahorita va bien. Va bien, ¿no? Te imaginas, oye, le vas a hablar de allá cuando esté en el puente. Oye, no me dejan pasar esto, amigo. Pero bueno, gracias por estar, algo que deseas agregar. Pues nada más felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya se reincorporó a los trabajos. Nos da gusto la buena noticia a muchos, a algunos quizás no les dará gusto. Yo reitero mi simpatía con su gobierno. Y decirle a la gente, ratificarle que por amor a nuestro puerto vamos a participar con todo en esta contienda, que estamos listos y confío en la ciudadanía, como siempre lo he hecho. Bueno, doctor. Muchas gracias. Suerte, mucha suerte porque, digo, son 18, 20. Y los que faltan. Y los que faltan. Pero bueno, vamos a estar pendientes, nosotros vamos a un corte.